Sin preguntar quién eras Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi alma El resplandor del cielo podrá cambiar Lo que por ti yo siento nunca cambiará Del mundo nada quiero Questo do al diro tengo Si alguna vez te pierdo Yo me moriré Por eso tú Mi madre, mi madre Tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor Oh 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 Solo tú mi bebé, bebé de mi amor Mi bebé, mi bebé, tú serás mi bebé Mi bebé, tú serás mi bebé Mi bebé, tú serás mi bebé